Villamos, eso es mi pueblo, el lugar donde nací, por más lejos que me encuentro... Dentro de las actividades del proyecto existe el rubro de señalización, el cual está compuesto por señalización horizontal vertical, a lo largo de los 45 kilómetros que conforma el proyecto. En lo que corresponde a la señalización vertical, se está colocando pintura con 600 micrones, con la incorporación de microesferas de vidrio, incorporación de tachas reflectivas en el eje y los laterales, y en lo que corresponde a la señalización vertical, se está colocando postes con señalización reflectiva, grado diamante, para la señalización correcta a lo largo de los 45 kilómetros. En el lugar también se ha colocado un pórtico, el cual está compuesto por señales informativas, indicando justamente la distancia que deben recorrerla. Esta señalización está dentro de la norma boliviana y también dentro de las regularizaciones internacionales de seguridad. Las características de la carretera, las dimensiones son dos metros de verma a cada lado y 7.30 de calzada, haciendo un total de 11.30 en plataforma. Dentro de lo que corresponde también a la seguridad vial, está compuesta por 11 kilómetros aproximadamente, que se han ido colocando de defensas metálicas o conocido como flex beam. La incorporación de todo lo que corresponde a esta señalización es para resguardar justamente y dar seguridad a los viajes que hay en la carretera.